Bueno, pues, hello, hello, hola, hola, konnichiwa, bienvenidos al directo de esta tarde, bienvenidos a las cosas del Espacio de Antespacio, re bienvenidos a los que estabais aquí en Twitch, son las 7 y 10 minutos, hoy hemos empezado como a las 5 el directo, aquí en mi canal de Twitch, twitch.tv barra stoneseeker79, para la gente que veáis esto en YouTube en su momento, si os queréis pasar por aquí, normalmente la hora de empezar de mi directo, entre las 6 y las 7 y acabamos entre las 12 y la 1, pero ahora con el confinamiento estamos empezando sobre las 4 o las 5 de la tarde, estamos empezando un par de horas antes y estamos aquí muchas horas con Elite Dangerous y a veces con otras cosillas, pero la verdad es que la mayoría estamos con Elite Dangerous ahora mismo, no sé cómo será el futuro, pero ahora es así, así que vamos a hacer una review de esta Crypt Phantom, una nave que hemos votado, hemos puesto una votación aquí en Twitch para ver qué review queríais que hiciéramos, que estas análisis que estamos haciendo de las naves, análisis entre comillas, explicando qué módulos tienen, qué capacidades tienen, qué podríamos hacer con ellas, etc, etc, y hoy ha salido por fin esta Crypt Phantom que ha estado peleando en las 3 primeras votaciones, así que bueno, por fin ha salido una Crypt. La foto que veis es mi Cryt, que está muy modificada, tiene kit de ensanche, etc, etc, pero bueno, bueno, la foto, que no es una foto, es el juego, en verdad, pero bueno, vamos a hablar de ella, ya os digo, de esta nave que fue un poco un groundbreaking en el momento que la pusieron, en un momento dado en que las naves medianas parecía que todo lo que iba a salir solo eran las naves de combate, así que vamos con la intro y le damos. Stormseeker Gaming, con la colaboración de Black Hawk y Cubio Strings, presentan... Las cosas del espacio va despacito... 3.0 Bueno, pues lo dicho, vamos con la review de esta Crypt Phantom, vamos a echarle un ojo que puede hacer, como es, ¿vale? Ya os digo, la mía está muy modificada, vamos a empezar por verla un poco por fuera, esta nave es de Lacombe, ¿puede ser? Lacombe, ¿no? Si más no recuerdo. ¿El fabricante era Lacombe? Espérate, Lacombe. Sí, ¿no? O sea, me he quedado en blanco con eso. En algún sitio lo pone. Nave, ¿quién te monta? ¿Quién te monta? No, el que va a ser, el que te monta es el que va sentado. Pero esto es Lacombe, ¿no? Es como la SPI, eso, ¿no? No me acuerdo, pero vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, pues lo dicho. Vamos a echarle un ojo por fuera, ¿vale? Esta nave, yo digo que en su momento fue bastante rompedora. Si es que me he quedado en blanco por un momento, Alastor, gracias. En su momento fue bastante rompedora porque estábamos en un momento en el que prácticamente casi todo lo que salía eran naves orientadas a combate. Incluyendo su hermana mayor, la Cry 2, que en realidad fue algo así como una nave, una Python que está más orientada al combate, que puede llevar fighter, que tal, aunque sea una multipropósito igual que esta, que en realidad es una multipropósito, que puede saltar más que la Python, que puede llevar fighter, que es algo que la Python no puede y es algo que la gente está pidiendo. Pero, fuck on the lazy, no. Fuck on the lazy son las, son las, las culebras. Esta es, esta es la coño, creo, ¿eh? Sí, esto es una de lazy. ¿Tú crees? Ahora lo miramos. Ahora lo miramos, yo no me acuerdo si os digo la verdad. Tienen cabina de Lacombe, desde luego. Lo acabas de mirar, ¿sí? Pues bueno, pues está bien. Vale, vale, genial, genial. Yo es que ya te digo, no me acuerdo, eh, si te digo la verdad. Como no he aterrizado mucho con ella en estaciones, solo la uso para explorar. Pero bueno, tienen cabina de... ¿Y la SP también es delay? Sí, no. La SP es, 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 es Laycon. O es delay, sí, también. Hostia, ya te digo, ahora mismo tengo un cacao mental con eso. Pero que bueno, que da igual. El rollo, da igual el fabricante. El rollo. Esta nave es súper manejable, ¿vale? Como veis, tiene unos trasters brutales. Ese punto azul que hay ahí en medio, ¿vale? Y ese otro que tiene en este lado. Y tiene otro más abajo, otro en los... Ahí. Otro aquí atrás, encima de los propulsores, ¿vale? Otro aquí, en el propulsor. Abajo tiene otro, ¿vale? Ahí tiene otro, ¿vale? O sea, están súper bien colocados en puntos muy estratégicos. Porque estos están prácticamente alante del todo. Estos están prácticamente atrás del todo. Luego tiene otro más detrás. Lo que hace que la nave tenga un giro brutalísimo. O sea, tiene un manejo exageradamente bueno. Si la ingenierizas, ya lo flipas, ¿vale? Solo lleva cuatro armas. Lleva dos de rango 3, dos de rango 2. Pero ya os digo, la convierte en un bicho bastante guapo para el combate. Y bastante guapo para hacer cualquier otra cosa en la que requieras maniobras de vuelo, ¿vale? O sea, es un bicho que se maneja exageradamente bien. Ya os digo, en un momento en el que pensábamos que todas las naves que estaban sacando estaban solamente orientadas para el combate. Que era, pues, básicamente eso. La Mark II cuando salió era una nave de combate prácticamente. O sea, era una Python para combatir. Aunque sea una multipropósito, pero básicamente era una Python para combatir. O sea, podía hacer todo lo que no podía hacer la Python mejor en combate. Las de la Alianza eran todas naves de combate. La Mamba es una nave de combate. Y esta, por fin, fue un poco el romper esa barrera entre las naves multipropósito medianas. Que son muy guays, pero se quedan cortas para casi todo. Así que, bueno, teníamos las multipropósitos grandes muy guays y teníamos las multipropósitos medianas que teníamos las de siempre. Entonces, pues bueno, salió esta Cry Phantom en ese momento. Algunos la llamaban el meta para explorar. Yo no diría tanto, pero bueno, ya os digo que es una nave muy guay. Es una multipropósito con los módulos suficientes para hacer prácticamente cualquier cosa y hacerla más o menos guay. Para ser una nave relativamente barata, como es, por ejemplo, minería, como por ejemplo combate, como por ejemplo explorar, como por ejemplo misiones. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple todos los rangos de una multipropósito de lujazo. Así que a mí es una de las naves que más me molan. Y me mola porque el skin me mola. Creo que se curraron un montón el rollo este de las propulsores aquí detrás y todo esto así en plan un poco halcón milenario. Y ya os digo, y porque giras de puta madre, mola mucho volar con ella por los planetas. Puedes hacer piruetas, puedes hacer lo que quieras. Si te la llevas de exploración, está muy chula. Si te la llevas de minería, mola. Si te la llevas de misiones, mola. La verdad es que a mí es una nave que me mola mucho. Y en relación calidad-precios, la leche. O sea, comparada incluso con algunas más grandes que ellas. Dicho esto, vamos a mirar los módulos y vamos a ver por qué. Digo todo esto, ¿no? Quitamos la cámara. Y vamos a ver qué puede llevar este bicho. Como os he dicho, las armas ya sabéis la que hay. Además, molan las armas porque están muy bien colocadas. Tienen las dos de tres atrás, en la parte de arriba. ¿Vale? Ahora las veréis. Y las dos de dos delante en las alas, igual que la que hay dos. O sea, las tiene aquí y están súper centradas. Entonces, le pongas lo que le pongas, va a disparar hacia el centro. Por lo tanto, en combate va a molar, en minería va a molar, etcétera, etcétera. Ya hagamos deep core o hagamos láser, ¿vale? No va a cargar como otras naves. Evidentemente, es una nave mediana y es relativamente barata. Bueno, relativamente. La verdad es que no es muy barata. Pero vale menos que una Python, por ejemplo, y se mueve mucho mejor. Entonces, ya os digo, muchísimo mejor que una Python. ¿Dónde va a parar? Así que, lo que sí que tiene, menos clase de armadura. Sí que tiene menos vida, también. Muy poca vida, en verdad, tiene. Pero bueno. Venga, vamos con ella. De hecho, es una multipropósito. Algunos la llamaban la ASP avanzada, ¿no? Vamos con ella. ¿Dónde estás? La ASP es LACON. Pues por eso pensaba yo que era LACON. Buenas, el Clidens. ¿Y esto es Delacy? Pues os juro que pensaba que era LACON también. Venga. Armas, como os he dicho. Lleva dos espacios de tres en la parte de arriba, en todo el medio. ¿Vale? O sea, que apuntan muy guay. Puedes disparar muy guay con ellos y es muy fácil mandarlos a donde tú quieras. ¿Vale? Ya sean armas de minar, o sea, en plan misiles para perforar o lo que sea. O la de poner las cargas. O lo que quieras llevar. O ya sean armas normales. Incluso armas fijas. Apuntan a todo el centro, dentro del marco central. Ya sabéis que sale como dos movidas. Apuntan ahí. No van al medio medio. Pero van muy cerca. ¿Vale? O sea, que no es la típica nave que tiene todas las armas separadas como las imperiales. ¿Vale? Así que la verdad es que mola mucho para dispararle a las cosas. Está muy guay. Incluso con fijos va de lujo. O sea, que es algo que se agradece. Aquí tenemos el otro plasma que ya veis que está en paralelo. Uno está en un lado, el otro está en el otro. Están en todo el centro de la nave. Y luego debajo tenemos... Bueno, otro plasma. El otro hueco de tres. Debajo, justo en las alas. Al lado de la cabina. Que además es una cosa que es digna de ver. Porque cuando estás pilotando. Si giras esto en VR, cuando sacas las armas. Ves salir el arma. Y ves lo gordas que son las armas. Estas son de dos. Pero aún así ya os digo que son unos mondongos. O sea, incluso para hacer un combo. Para hacerte una Vulture con... Con... Para hacerte una Vulture con... Que pueda cortar escudos. Apuntaros esa. O sea, os metéis aquí dos... Dos Railgun de dos. Y arriba dos de tres. Igual que tiene la Vulture. Con de esto. Evidentemente no es tan dura como la Vulture. Porque no es una nave de combate. ¿Vale? Es más blandita que la Vulture. Aún así tiene mejor clase que la Vulture. Tiene más armadura. Pero el rollo... Claro, la nave también es mucho más grande. No se maneja tan guay como la Vulture. Se maneja muy guay. Pero no tan guay como la Vulture. Ni siquiera tan guay como la... Como la Chieftain. Pero... Pero se maneja muy guay. O sea, es de las que están dentro del rango de manejo súper guapo. Sobre todo para ser una... Una nave mediana. Así que bueno. Como ya hemos hablado un poco de manejo al principio. Pues eso. Coar internal. ¿Qué tenemos en este bicho? Está en el rango de las multipropósitos molonas. Por lo que os digo. Tiene una power plant súper bruta. O sea, que ponerle... O sea, es una power plant de 7 en una nave mediana. ¿Vale? Ponerle prácticamente cualquier módulo. Casi nunca te va a faltar energía para nada. Incluso yo que la llevo con 4 plasmas. Que chupan energía por un tubo. Vale. Está ingenierizada a tope. Ojo. Pero aún así fijaros. Que le sobra energía. No tienes problemas. Y lleva módulos de exploración. Y lleva SRV. Y lleva un montón de movidas. Y tiene... Y te sobra energía. La verdad es que... Es una power plant que se agradece en esas naves multipropósitos. Que a veces tenemos que... Tenemos que estar ingenializando la power plant. Porque se quedan cortas en casi todas. Menos en la Cry 2. Esta y la... Y la... Y la... Y la Python. Que son las que más sobradas van. Todas las demás multipropósitos. Normalmente acabamos teniendo que... Que ingenializar. Porque tienen muchos módulos. Que nos chupan mucho núcleo. Y tienen poco núcleo. ¿No? Hay pocas que... Que tengan... Que tengan... Que vayan sobradísimas. Como las Cry 2. O la... O la Python. Los trasters son de 6. Pero sobran. Sobran porque... Ya os digo. Al final. El tema que importa mucho. Es el diseño de la nave. ¿Vale? Entonces la nave está diseñada para correr. Está diseñada para girar. Coge casi los 600 cuando la ingenializas mucho. Si la aligeras, coge más. Es más rápida todavía. Gira muy bien. Porque los trasters son muy grandes. Y ya os digo. Es una nave que es... En general es plana. Y están situados en los bordes. Entonces cuando... Cuando gira es tope de bestia. Girando. Ya os digo que... A mí es una... Tiene una guiñada brutal también. Ya os digo. A mí es una nave que en cuanto a manejo. Es de lo que más me gusta. Esta. La Vulture. Y la Chief Time. Son mis tres naves favoritas. En cuanto a manejo se refiere. Y las tres se manejan muy similar. O sea. Tienen un... Un de esto muy similar. Ya os digo. En escalada sería la que mejor la Vulture. Después la Chief Time. Después esta. Pero yo digo que la diferencia es muy mínima. Es bastante... Bastante bestia. Como se maneja esta nave. Si le ingenierizas los motores a sucio. Ya lo flipas. Ya os digo. Motor de salto. Lleva un 5A. Pero hay que tener en cuenta que... Tiene una masa bastante pequeña. Porque es una nave mediana. Su masa óptima. Está bastante bien optimizada en general. Y salta bastante. No llega a saltar tanto como la SP. Para los que dicen que tal. Yo creo que salta un poco menos. Pero aún así salta bastante. ¿Vale? O sea. Es una nave que salta mucho. Es una multipropósito. Y como todas las multipropósitos. Salta mucho. Evidentemente no está al nivel de la Diamond. No está al nivel de la... Bueno. Si la aligerizas mucho. Igual que... Pero claro. Que si aligeramos mucho la Diamond. Y si aligeramos mucho la SP. Siguen saltando más que esta. Aún así salta un montón. ¿Vale? O sea. Incluso dentro de las medianas. Es de las que salta muchísimo. Así que ya os digo. Para la gente que le gusta llegar lejos. Es una gran nave también. Soporte vital de 4. Ya os digo. Es una nave que si veis la cabina. Etcétera. Etcétera. Lo que es el habitáculo de la nave. Es muy pequeño. Es más alas que otra cosa. ¿Vale? Así que... Pues con el soporte vital de 4. Me imagino que le sobra. No... Sabéis que los módulos. Pues no lo vas a utilizar mucho. Es difícil que te den el soporte vital. Porque está muy cubierta. Así que bueno. Está guay. Aunque no tenga muchos puntos de vida. De todas maneras. Hay que tener cuidado en combate con ella. Porque en combate. Pues no es una nave de combate. Ya sabéis que las naves de combate. Tienen mejor armadura. Etcétera. Etcétera. Pero aún así mola mucho para combatir. Es una de las que molan. Para combatir. Distribuidor 7A. Una vez más. Igual que su hermana. La Cry 2. Igual que la Python. Tiene un distribuidor. Super Bruto. O sea. Super Bruto. Significa que es una nave. Que en cuanto te pones. Uno o dos pips. Donde sea. Puedes estar haciendo Permabust. Puedes estar disparando. Mucho rato. Sin recargar. Con un pip en armas. Disparando cuatro plasmas. Te sobra. Para disparar tres veces seguidas. Y tarda en recargarse. Cero coma. Si lo ingenierizas bien. Los escudos se regeneran. Súper rápido. O sea. Es un distribuidor. Super Bruto. Para una nave tan pequeña. O sea. Pero super Bruto. Ya os digo. Está en ese rango de naves. Que a mí me molan. Porque tienen mucho distribuidor. Te despreocupas de los pips. Haces cambios de pips. De uno en uno. No de dos en dos. Lo cual ya se agradece. Porque son menos movimiento de pips. Y menos veces que te quedas sin defenso. Etcétera. Etcétera. Yo os digo. Que vais a ver. Que de esta nave. No puedo decir nada malo. Porque es que me cuesta. Me cuesta. Aparte de su armadura. Que es una mierda. Las cosas como son. Pero bueno. Las crates y la armadura. No son su fuerte. Los sensores. Llevo unos sensores de seis. Con lo cual. Llega bastante lejos. Es la media. En las naves medianas. O sea que es algo normal. Llega bastante lejos. Son bastante duros. Yo los tengo aligerados. Porque esta es versión de salto. Versión de tal. Y aún así los aligeros igual. Y tienen bastantes puntos de. De integridad. Así que están bien. No. Ni bien ni mal. Están guays. Son los sensores normales. Para una nave de su tamaño. Y ya está. La de seis. Que es la normal en las naves medianas. Y tiene 32 de capacidad de combustible. Lo cual lo convierte en una. Ya os digo. Una nave que puede saltar bastante. Que no. Que no va a cruzar combustible constantemente. Puedes pegar bastantes saltos con ella. Sin repostar. Teniendo en cuenta. Ya os digo. Que tiene una masa óptima bastante guapa. Opcionales internos. Vale. Aquí tenemos. Un módulo de seis. Vale. Si lo vais a utilizar. Para. Si la vais a utilizar. Para. Combate. Etcétera. Etcétera. Pues tenemos un escudo bastante guapo. Tenemos un escudo considerablemente potente. Pero volvemos a lo de siempre. La nave es bastante ancha. Y bastante gorda. O sea. Es bastante ancha. En general. Y el escudo. Ya sabéis. Que la potencia de tu escudo. Es lo que sobra. Entre la burbuja que hace el escudo. Y la distancia hasta la nave. Entonces. ¿Qué pasa? Pues que el escudo no es exageradamente bueno. Vale. El rollo. Es que eso lo suples con manejo. Le pasa un poco igual que a la Crate. O sea. Perdón. Que a la Chieftain. Y que a la Vultu. No tienen. Bueno. La Vultu. Para lo pequeño. Que es un escudo súper bruto. Pero. Pero no tiene un grandísimo escudo. Pero como se mueve muy bien. Es muy rápida. Etcétera. Pues. Pues está bastante guay el escudo. De todas maneras. Ya os digo. Podéis poner un escudo más grande. Podéis poner un escudo más pequeño. Tenéis un módulo de 6 ahí. Vale. Un módulo de 6 en una nave mediana. Podéis utilizarlo para más cargas si vais a minar. Podéis utilizarlo. Podéis utilizarlo para todo lo que se pueda utilizar un módulo de 6. Vale. Tenemos 3 módulos de 5. Creo que. No. 3. 3 módulos de 5 hay. 3 módulos de 5. Que. Que. Ya os digo. Pues. Otra más de lo mismo. Si queréis meter drones colectores. Si queréis meter un escudo un poco más pequeño. Que si el fue el scoop. Que si. Yo que sé. Lo que os apetezca. Un hangar de SRV. Yo que sé. Lo que queráis. Esta no puede llevar fighter. Vale. O sea. Tenéis ahí. 3 módulos de 5. Con los que podéis hacer prácticamente lo que queráis. Refuerzos de casco. Refuerzos de guardián. Salto de guardián. El máximo. Etcétera. Etcétera. Todas las combinaciones que veáis. Podéis ponerla. Yo digo. Que yo esta. También la veo un poco. Como una expansión de la SP. En ese aspecto. Porque tiene el módulo más grande que la SP. El. Un módulo más grande. Tiene. Si que se ve así un poco. La diferencia es que esta. Se mueve millones de veces mejor que la SP. Millones de veces mejor. Es mucho más rápida que la SP. Tiene más armadura que la SP. Tiene más escudo que la SP. O sea. Es que hagas lo que hagas. También es mucho más cara que la SP. Vale. Pero bueno. La ASP. Es que ahora es la ASP. También es mucho mejor que la. Más cara que la ASP. Pero. Pero. Pero bueno. Si que es verdad que es como una extensión de la ASP. En ese aspecto. Yo una ASP para combatir. No la usaría nunca. Y esta sí. De hecho yo la he usado. Para combatir la ASP. Mucho tiempo. Pero. No tenía otra nave en aquel entonces. Y las cosas eran mucho más caras. Y costaba mucho más conseguir dinero. Vale. Luego tiene dos módulos de tres. Tres módulos de tres. Vale. Igualmente. Los podemos utilizar para lo que queramos. Yo tengo metido un interruptor. Tengo el autofill. Porque esta de mantener. Tengo dos autofills. Tiene un módulo de dos. Y el módulo de uno de siempre. Este gratis. Que nos metieron. Para que pongamos el escáner de superficie. Así que la verdad es que es una nave. Que en total. Módulos. Ponivalentes. Tiene uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Y si recordáis. En naves mucho más caras que estas. Hace poco que hemos hecho la review. Rondan entre los diez. Y los catorce módulos. Y cosas así. La que más. Tiene dieciséis. Y muchos pequeños. Y cosas así. Pero creo que dieciséis. No. Quince. Así que ya os digo. Para ser una nave. Muchísimo más barata que aquellas. Vale. Esta nave en total. Creo que no te llega ni a los doscientos millones. De hecho. Creo que muchísimo menos. Que eso. Acá. Tiene unas capacidades muy guapas. Y a mí me mola mucho. Yo la veo una nave. Muy versátil. Muy versátil. Para prácticamente hacer el rol que te dé la gana. Y a lo mejor no los va a hacer perfectos. Pero los va a hacer guay. O sea. Y va a molar pilotarla. Va a ser divertido pilotarla. Vale. Así que pilotar esta nave para minar. Es divertido. No mina tanta cantidad como otra. Quizá no. Pero. Pero. Se maneja por los asteroides que flipas. Puedes hacer piruetas. Puedes girar. Puedes hacer el cabra por los asteroides. Sin preocuparte. Es divertido combatir con ella. Por supuesto. Quizá no va a hacer tanto daño como otra. O no va a ser tan resistente como otra. Pues no. En cuanto a casco. Tiene muy poco casco. En verdad. Si le pones la armadura gorda. Creo que lleva sobre los mil o por ahí. Pero. Pero no. No va a ser tan resistente como otra. Así que. En verdad. Pues no sé. Depende de tus habilidades como piloto. Pues a lo mejor no es tan guay para combatir. Como puedas elegir. A lo mejor. La Kray 2. Es que tampoco es tan guay para combatir. Es guay porque hace mucho daño. Y es guay porque tiene muchos tipos de arma. Y lleva el fighter. Y como apoyo está muy chula. Pero luego. Como nave de combate. Aunque hay que decir que las naves de combate en general. Suelen tener poco casco. Las que están destinadas a combate. Van más a escudos. Pero en el caso de la Kray Phantom. Y de la Kray 2. El escudo tampoco es gran cosa. O sea. El máximo escudo que le puedes poner. No llega a ser un grandísimo escudo. Son escudos de mil y pico. O cosas así. Cuando los tienes muy maximizados. Y la verdad es que no llegan a gran cosa al final. O sea. Ni en casco ni en escudo. Lo que sí que mola. Es que son muy manejables. Y tienen las armas muy bien centradas. Entonces. Pues bueno. Ya os digo. Al final. Una por otra. Puedes ponerle células. Puedes hacer pirulas con ellas. Y la verdad es que tienen los módulos suficientes. Para hacer pirulas con ellas. Podrías meterle tres células en los de cinco. Y recargarle el escudo. Aunque sea pequeño. Además no se calienta demasiado. O sea. Que tampoco necesitaría muchos hitsinks. Y en el caso de las utilities. Que es lo que me he saltado. Tiene cuatro. ¿Vale? No tiene tantas como una nave de combate. Pero está en la media para una nave normal. Está en las medias altas. Así que ya os digo. Tiene cuatro. Que podemos utilizarlas para booster. Podemos ponerle yetores de calor. Podemos utilizarla para explorar. Y ponerle yo que sé qué. ¿Vale? Las cosas que podéis pensar. Que podéis ponerle aquí para explorar. Podemos meterle los módulos mineros. O sea. Tiene lo suficiente para hacer. Lo que haga. Hacerlo guay y divertido. Ahora que me digamos. Es la más óptima para todas estas cosas. A mí me parece una nave de exploración óptima. Me parece una nave de combate guay. No llegaría óptima. Y me parece una nave multipropósito. Para hacer misiones óptima. Sinceramente. Así que. Yo creo que es. Entre las multipropósitos. A mí es de las que más me gustan. Y luego de pilotar es una pasada. De pilotar es brutal. Es una de esas naves que te subes. Y dices. Hostia. Que bien se mueve esto. Y como mola. Y me pasa ya os digo. Igual que con la Chistan. Igual que con la Vulture. Hay otras que no me pasa tanto. Que son raras. Como se mueven. O que son extrañas. Pero esta no. Así que ya os digo. Al final. Vuelvemos a lo de siempre. Si os gusta. Inventaros. Qué podéis hacer con esta nave. La quieres para hacer misiones. Píllatela. La quieres para saltar por la burbuja. Y aligerarla de la hostia. Y saltar con estilo. Píllatela. La quieres para minar con estilo. Y hacer pirulas por los asteroides. Y ir rápido. A buscar los asteroides de. Muy rápido. A buscar los asteroides de. De Deep Core. Píllatela. Quiero decir. Para todos esos roles. Yo creo que lo va a hacer de puta madre. Que te va a molar un montón. Y si eres bueno combatiendo. Y eres capaz de hacértela a tu estilo. A tu gusto. Y con tus módulos. Como tú acostumbres a combatir. O la vayas tuneando. Conforme veas que te funciona mejor. Yo la Cry 2. Me costó tunearla. Para que se me diera bien. Jugar con ella. Pero la Cry 2. Es que gira mucho peor que esta. Es más lenta que esta. Etcétera. Etcétera. Las dos tienen permabus. Pero bueno. Esta mola más. Como se maneja que aquella. Así que ya os digo. Navezón. A mí me parece un navezón. Hay muchas naves que me parecen navezones. Que nadie piense. Oh Dios mío. Es la nave definitiva. Vamos a jugar con esta. Y ya está. No hombre no. O sea. Hay muchas naves que son navezones. Pero. Pero a mí me parece muy chula. Me parece muy divertida. Me parece una nave que es una de esas. Que a día de hoy. Hay que tenerla montada para un rol. Para otro. O para varios. Y junto con otras tantas. Ya os digo. Ya sabéis que tengo. Mi arsenal de naves es bastante amplio. Y que si la jugáis. Os lo vais a pasar bien con ella. Así que nada. Si os ha molado. O tenéis alguna opinión. O lo que sea. La queréis dejar en YouTube por ahí. O queréis veniros a Twitch a dármela. Pues venís y me la dais. Si la dejáis en YouTube. Ya sabéis que hay veces que tardo mucho en responder. Porque normalmente no miro los comentarios de YouTube. Todos los días. Y si queréis venir aquí a Twitch. A hablar de lo que sea. O a preguntar sobre la nave. O a preguntar sobre esta. O sobre otra. O a proponer vuestras naves para hacer review. O lo que sea. Pues aquí estamos. Y aparte del diseño. La cabina es chulísima. O sea. La cabina es una pasada. Yo es una de las mejores cabinas que han hecho últimamente. Está muy muy guay. De hecho. Esta y la mamba. En cuanto a diseño de cabinas. La verdad es que salieron a la vez. Y las dos son súper bonitas. O sea. A mí me mola muchísimo la cabina esta. De hecho. Yo la llevo para explorar. Porque siempre digo. Siempre os digo lo de. Cuando te vayas a explorar. Llévate una cabina que te guste. Porque vas a estar mucho rato en esa cabina. Y esta cabina es muy guapa. No tiene la agresividad de una. De una. Core Dynamics. Pero tampoco tiene la simpleza de una. Diamond o de una SP. Está ahí entre Pinto y Valdemoro. ¿Sabes? Entonces mola el rollo. A mí. A mí por lo menos me gusta mucho. Así que. Dicho eso. Y además tiene mucha visibilidad. Que para explorar mola. O sea. El rollo de. En VR es. En VR brutal. Esta nave. Es súper guapa. Dicho esto. Pues eso. Si lo veis en YouTube. Pues compartidlo. Todo eso si queréis. O veniros a Twitch. Que es lo que a mí más ilusión me hace. Lo que más me mola. Y. Para los que estabais aquí. Pues ya ponemos la pausa un segundo. Y volvemos en cero coma. Para los que la veis en YouTube. Ser buenos con el mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Las cosas del espacio van despacito. Presentado por mí. Con la colaboración de Blackcock. Y muchas gracias a todos los subes. A todos los follows. Y a todo Cristo. Storm Seeker Gaming. Ni 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 ni. Ni ni. Ni 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 ni. Ni ni ni. Ni ni ni. Este que ha intentado mucho quitarse.